Bienvenidos a este es su canal de Historia Tours, hoy nos encontramos en Andrés Miskic que es uno de los pueblos de la alcaldía de Tláhuac, aquí están haciendo una ofrenda, están poniendo una ofrenda porque hoy a las 12 de la noche empieza el 1 de noviembre que es donde vienen los muertos chicos que salieron hace 40 días del Mixtlan hacia allá, donde tenemos esta imagen, este canal viene desde Xochimilco y también llega a Tuyahualco que es parte de la frontera entre Xochimilco y Tláhuac y Miskic quiere decir el lugar de la muerte, aquí este día a partir del día de mañana vienen muchos extranjeros y vienen muchos convencionales a ver las tumbas que decoran precisamente todas las personas que tienen aquí, sus familiares en estos pantiones aquí precisamente está un esqueleto en bicicleta vamos a ver más allá, aquí está una señora vendiendo el otro, es bueno pero lo está poniendo y precisamente esta flor amarilla que llamamos Sempazúchil, quiere decir la flor de los 20 pétalos Sempual 20 Xochimil, flor y aquí recordemos dice por amor a Miskic hay muchísima gente visitando el panteón y muchos prefieren llegar nada más hasta San Antonio Tecómil que es uno de los pueblos de la alcaldía de Milbalta, prefieren no venir hasta acá aquí está un toro bueno pues amigos y amigas ah, entonces esta flor de Sempazúchil es el fuego para que vean, les guíen a los difuntos que salieron hace 40 días del Misklán los muertos chicos vienen el día, o sea los niños el día 1 de noviembre y el día 2 vienen los adultos pues bien amigos y amigas, si les gustó este video compartanme, denme like no olviden suscribirse a este canal de Historia Tours yo soy el ingeniero Leóncio Luis de la Garza hasta la próxima amigos